Hola, mi nombre es Rebeca Márquez y trabajo en Familias en Acción. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia del ejercicio para mantenernos sanos y fuertes. Cada adulto tiene que hacer ejercicio moderado por 30 minutos cada día. Un ejercicio moderado es una actividad que acelera el corazón y la respiración. Algunos ejemplos son salir a caminar, limpiar la casa o hacer ejercicios moderados. Ahorita les voy a enseñar una rutina de ejercicios. Recuerden que cada persona tiene que hacer el ejercicio que sea adecuado para su propio cuerpo. No hay que lastimarnos ni empujarnos demasiado. Lo importante es mantenernos activos. Les voy a enseñar una rutina de ejercicio que pueden hacer en sus casas. Recuerden, lo primero que tenemos que hacer es calentar nuestro cuerpo. Vamos a comenzar con nuestra cabeza. Después nuestros brazos. No se les olvide respirar. Vamos a calentar un poquito nuestra cadera. Y nuestras piernas. Vamos a poner nuestras manos en las rodillas. Y a doblar un poquito nada más. Hasta donde ustedes se sientan cómodos. Recuerden no forzar su cuerpo en ningún momento. Vamos a calentar nuestros pies un poquito. Una vez que se sientan calientitos, a mí me gusta hacer un ejercicio aeróbico con unos pequeños saltos. Entonces pueden hacer 10 saltos de esta forma. Muy bien. Después les voy a mostrar cómo hacer unas sentadillas. En su casa pueden hacer series de 10 unas 4 veces. Entonces vamos a primero poner nuestras piernas a la altura de nuestra cadera. Es importante no bajar demasiado. Solamente hacerlo hasta donde nuestro cuerpo nos permita. Y de aquí vamos a poner nuestras manos. Las podemos poner aquí. Las podemos poner acá. Donde ustedes se sientan cómodos. Y vamos a bajar un poquito. Es importante cuando bajamos tener mucho cuidado de que nuestras rodillas no pasen nuestros pies. Y tómense tiempo para respirar. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Esas son las sentadillas. Como dije, pueden hacer en su casa series de 10 repeticiones. Un ejercicio que pueden hacer para fortalecer sus brazos son lagartijas. Si esta es la primera vez que hacen lagartijas, las pueden hacer también contra una pared y las pueden hacer también con sus rodillas en el tapete de esta forma. Entonces pueden mantener sus rodillas en el tapete. Abrir sus manos aquí y de aquí igual. Recordar respirar. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Recuerden ver hacia adelante. No poner la cabeza hacia abajo. Y hacerlo al ritmo que ustedes lo puedan hacer. De aquí también pueden hacer 10 repeticiones. Y este es otro ejercicio que pueden hacer para fortalecer sus brazos. El siguiente ejercicio que les voy a mostrar es para fortalecer su abdomen. Pero también realmente le ponen un reto a todo su cuerpo. Es una plancha. Entonces ustedes pueden comenzar poniendo sus dos manos a la altura de sus hombros y las piernas a la altura de las caderas. Y aquí vamos a tratar de mantener esta postura. Vamos a también intentar mantener nuestra espalda derecha, no arquearla, sino así derechita. Y ver hacia el frente. Y aquí ustedes se pueden poner el reto de quedarse en esta posición por 20 segundos, por 30 segundos, hasta un minuto. Estos ejercicios los pueden hacer en su casa. Es importante cuando ustedes hayan terminado su rutina, recordar enfriar su cuerpo un poquito, haciendo un poco de estiramiento y recuperando su respiración. Una pose de yoga que es muy buena, que nos ayuda para esto, es poner nuestras piernas así y recostar nuestra cabeza sobre nuestro tapete. Y quedarnos aquí un tiempo y relajarnos. Recuerden que es muy importante respirar. Por último, recuerden que tenemos que hacer 30 minutos de actividad física diaria. Lo importante es mantenernos activos. Ustedes pueden decidir hacer esta rutina o cualquier otro ejercicio que les guste y se les facilite hacer. Usted puede hacer esto en casa con música movida. Invite a toda la familia a participar. Recuerde que los niños requieren 60 minutos de actividad física para crecer fuertes. El ejercicio nos da energía. No espere tener la energía para hacer ejercicio.